Ya hemos explorado con anterioridad dos de los tres estilos de espadachinería que existen en el mundo de Mushoku Tensei. La escuela que cierra esta trilogía de videos es, por tanto, la del estilo del dios del norte. En inglés esta escuela es conocida como North God Style y al revisar su etimología en japonés nos encontramos con los kanjis para Hokushin Diyu y su fundador fue el primer dios del norte, Karuman I, esposo de Atoferatofe Daivaku, la demonio inmortal. En el video anterior sobre el estilo del dios del filo comentamos que dicho arte era común entre aventureros, pero sin embargo el más popular por su versatilidad era sin dudas el del dios del norte. ¿Y a qué se debe esto? La respuesta a esa pregunta se halla en la filosofía que hay detrás de esta escuela, ya que la misma no se especializa en el desarrollo de técnicas sino que enfoca su disciplina entera a el mero hecho de sobrevivir, de ser capaz de reconocer y emplear cualquier recurso a tu disposición con tal de continuar con vida. Con lo dicho concluimos en primera instancia que este estilo hace especial énfasis en la adaptabilidad del usuario y su capacidad para aprovechar el terreno y alrededores en los cuales la batalla tiene lugar. Así es que el estilo del dios del norte, antes que en el refinamiento de técnicas, se enfoca en el desarrollo de trucos y engaños como carta estratégica para sobrevivir. No es de sorprenderse tras saber esto, que sus practicantes sean de los espadachines más acrobáticos y a su vez más extraños. Uno de los aspectos principales que diferencian a esta rimbombante escuela del resto, es que no solo dependen de la espada para combatir, lo que provoca pensar que en un escenario donde espadachines de las tres escuelas fueran desprovistos de sus armas, aquel que practicara en profundidad el estilo del dios del norte, saldría victorioso dado que siempre tienen haces en la manga como inesperados artefactos del engaño, entre otras cosas. Otra razón por la cual este estilo es el número uno entre gran parte de los aventureros, es que es increíblemente utilitarista, instrumentalizando la realidad inmediata, comprendiendo así en su repertorio de conocimientos, aquellos dedicados a los primeros auxilios, a técnicas del rastreo, etc. En el anime de Mushoku Tensei, podemos ver que Paul Greyrat, al verse presionado por su hijo en el pequeño combate que tuvieron, empleó una patada giratoria, algo que Rudeus no se vio venir, un recurso para salir de un aprieto que eclipsa todo lo que venimos comentando hasta ahora sobre este arte de la espada. Otra particularidad única de la escuela del dios del norte, es que es el estilo con los practicantes más dispares, es decir, difícilmente se puede encontrar dos espadachines del dios del norte iguales, ya que cada uno desarrolla su propio estilo particular de pelea, llegando a crear artefactos ocultos y todo tipo de jugarretas inesperadas. Es por esta razón que el estilo del dios del norte, tiene una ventaja apreciable sobre los practicantes del dios del agua o cause, como se le quiera llamar. Puesto que esta última escuela se enfoca en pasividad y contraataques, el factor sorpresa de los secretos y haces en la manga, en forma de trucos extraños del dios del norte, les representa una gran dificultad. Sin embargo, el dios del norte tiene una desventaja contra el dios del filo, ya que este último se enfoca en abrumar al oponente con velocidad y fuerza abrumadora, en un acercamiento directo. Repasemos ahora los rangos de este arte, los cuales obviamente son, en orden ascendente, principiante, intermedio, avanzado, santo del norte, rey del norte, emperador del norte, y por último, dios del norte. Una particularidad en la clasificación de rangos de esta escuela, es que puede existir más de un dios del norte de manera oficial, simultáneamente, esto siempre y cuando la mayoría de sus practicantes, entren en un consenso respecto a las habilidades de dicho usuario. Yo personalmente calculo, que esto se debe también, al hecho de que gran parte de los dioses del norte, por no decir todos ellos, son híbridos entre humanos y demonios inmortales, por lo cual, viven una larga cantidad de tiempo. Y con esto aprovecho para profundizar en el dato anteriormente mencionado, puesto que Karuman I, fundador del estilo y esposo de la demonio inmortal, Atoferatofe Raibaku, dio a luz a un linaje de dioses del norte, de la raza inmortal. Es curioso, porque en toda la historia de Mushoku Tensei, solo la descendencia de Karuman, junto con Atoferatofe, han sido los únicos dioses del norte en existencia, lo que en otras palabras significa, que todos los dioses del norte que existieron, están emparentados. Hablemos ahora sobre las técnicas de la escuela del dios del norte. Primero recordemos que cada practicante de este estilo, desarrolla sus propias técnicas aparte, lo que significa que es la escuela, por lejos, con mayor cantidad de técnicas entre sus usuarios. Pero sin embargo, como toda escuela, tiene unas bases, y estas consisten en tres técnicas fundamentales, y comunes entre todos. En primer lugar, tenemos la llamada, Oboro Jumonji, la cual consiste en aprovechar el momento, en que las espadas de los contrincantes chocan, para rápidamente descartar dicha espada, y desenvainar otra, valiéndose de esa apertura para atacar. Esta técnica fue empleada por Aubert Corvette, en la lucha por el trono en Asura. En segundo lugar, tenemos la llamada, Dacurui Dan, o bala lacrimógena, en inglés, Teardrop Ballet, que por estúpido que suene, consiste en arrojar una bolsa llena de polvo irritante, proveniente de un menjunje de especias al contrincante. Esta técnica también fue empleada por Aubert Corvette. En tercer lugar, tenemos al clásico arrojamiento de la espada hacia un enemigo, como lo pudimos ver en el capítulo del anime, donde Rudeus retorna con Eris tras el secuestro. Allí pudimos ver perfectamente como el factor sorpresa del arte del dios del norte, casi mata a Rudeus, de no ser por Ghislaine. Entre los practicantes de la escuela del dios del norte, encontramos a Caruman I, II y III, junto al ademonio inmortal Atoferatofer Raibaku, todos ellos como dioses del norte. Luego, en el rango del emperador del norte, encontramos a Aubert Corvette, la hoja o espada de Pavo Real, Doga, el esposo de Isolde Krull, y Sighard Saladino Greirat, hijo de Rudeus y Silphi. En el rango de rey del norte, tenemos a Wee-Ta, de la sombra y la luz, y a Nokelgard, o guardia nudillo, de las espadas gemelas. En el rango santo, tenemos a Eris Greirat, en el avanzado, a Paul Greirat, y en el principiante, al propio Rudeus. En cuanto a lo ingeniosos que pueden llegar a ser los practicantes del estilo del dios del norte, no hace falta más que echarle un vistazo a Wee-Ta, de la sombra y la luz, un espadachín cuya armadura estaba pulida como un espejo, reflejando la luz diurna y cegando a su oponente, quien por la noche se cubría con un líquido negro para evitar ser visto, camuflándose así en las sombras. Y para cerrar el video, como es costumbre, les traigo un par de curiosidades. Los cuarteles principales del estilo del dios del norte, se encuentran en el reino del rey dragón, en el continente central. También, los practicantes de este estilo, solían usar apodos para distinguirse entre ellos, nombrados por sus particularidades, como luz y sombra, o pavo real, como ya vimos. Este es, además, el segundo más fuerte después del dios del filo. Para cerrar esta trilogía de artes de la espada que hice, voy a repasar el balance entre escuelas. El dios del filo tiene ventaja sobre el dios del norte. El dios del norte tiene ventaja sobre el dios del agua o cauce, y el dios del agua o cauce tiene ventaja sobre el dios del filo. Esto, sin embargo, no significa que los resultados del combate estén escritos en piedra. Al final del día, todo puede suceder, y los espadachines, recordemos, suelen conocer más de una escuela. A pesar de especializarse en una en particular, claro. Y por último, como dato extra, el autor de las novelas Rifushi Namagonote, admitió que Ruigerdo Zupardia, el Zupard, es tan fuerte como un emperador del norte. Sin más que decir, muchas gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!